Hola, 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 hola. Muy buenos días aún. Nos encontramos aquí en el hermoso municipio de Sesquilé, más exactamente en el sector de la finca Santa Rita Veredas Salinas en el municipio de Gachanzipa, en este nuevo lugar que Dios hoy nos entrega como muestra de su amor, de su gracia y misericordia con nuestra hermosa fábrica de sueños Fundación Caminando Hacia la Luz. Quiero hoy mostrarles pues este lugar, este lugar que será usado para bendecir a muchas personas, un lugar donde podrán descansar. Hola, Panche, estamos cerquita, Panche, donde podrán recibir ayuda hombres y mujeres que atraviesen distintas problemáticas. Acá en el fondo tenemos nuestra hermosa vista. Es exactamente en el sector de la represa del Tomine. Este es el lugar donde nuestras familias, parejas, personas que quieran tener un lugar para pensar, cambiar de ambiente, ver la vida de una manera diferente, podrán llegar. Aquí tenemos la entrada. Acá es la entrada principal, el paneo. Aquí en la parte de abajo tenemos una casa grande. Y acá tenemos, les voy a mostrar así rápidamente, hola, gracias por sus saludos, gracias por el amor, por el apoyo. Señora Isa, aquí tenemos un lugar para que Cam Bimbo venga también a apoyarnos. Estamos convocando a todos los reeducados, familias, a que nos apoyen. Tenemos que llenar esta cabaña. Primero de cosas hay que amoblarla, está totalmente vacía, entonces necesitamos desde una cuchara en adelante, un bombillo y etcétera. Esta es la hermosa cabaña, un lugar maravilloso, donde estaremos atendiendo una nueva línea de tratamiento. Aquí van a pasar cosas realmente distintas, desde otro enfoque, con otra visión, pero con el mismo objetivo, seguir ayudando a la gente. Este es el lugar. Quiero por aquí presentarles e invitarlos a que oren mucho por este nuevo proyecto. Allí tenemos otra cabaña. Acá tenemos los parques. Obviamente dentro de poco todo esto tendrá el gran sello IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Es un lugar hermoso, amplio, super grande. Y pues nada, estamos muy felices. Líder Elías, sus palabras. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Qué bonito. Tenemos ya, Dios nos entregó esta bonita obra. Bueno, tendrá su propósito por nosotros. Pero miren ese paisaje, miren ese lago, miren la naturaleza. Pues Dios es bueno. Dios es bueno y tiene algún propósito con nosotros aquí. Y vamos a iniciarla con la voluntad de Él. Probablemente con la ayuda de ustedes, que nos puedan colaborar en cualquier cosa. Sería de mucha ayuda. Pero vamos a iniciar aquí otro gran sueño para estar ayudando a las personas que lo necesiten. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y le doy la gloria, honra a Dios. Amén. Por esta obra que nos entregó. Y bueno, que sea el propósito de Él en la vida de uno. Gracias. Feliz, feliz día. Bueno, este es un lugar muy hermoso. Realmente es un lugar que inspira la vida, inspira la salud mental, la tranquilidad. Si nos desplazamos aquí hacia el sector de abajo, podemos llegar a una zona de playa muy linda, donde se pueden también usar muy bien estos espacios. Es una cabaña grande, muy grande. La verdad, los cuartos son inmensos. Tiene su chimenea. Es un chalet realmente hermoso. Estamos ubicados, bueno, con esta nueva fábrica de sueños acá en el municipio de Gachanzipá. Cerca se esquilé, pero es más Gachanzipá, creería yo. Y bueno, todos los reeducados que quieran venir, aportar, visitar y ponerse en la camiseta para ayudar, porque hay que podar, hay que pintar, hay que hacer arreglos. Entonces los esperamos, los invitamos. Este es el lugar que Dios dispuso para que muchas más personas puedan hallar su proceso de recuperación. Entonces quisimos hacerles este pequeño adelanto. En el mes de mayo estaremos abriendo nuestras puertas a esas personas. ¿A quién va dirigido? A todas las personas que quieran tener un tiempo de descanso, un lugar. Tiene otro enfoque. Es muy distinto a comunidad terapéutica, pero con la misma esencia. Ayudar, ayudar. Este es un lugar. Les quiero presentar. Miren, miren esta cabaña. Sáquen ustedes sus conclusiones. Maravilloso. Un lugar espectacular. De verdad. Bienvenidos a todas las personas que quieran apoyarnos. Necesitamos desde una cuchara en adelante. Si usted nos quiere apoyar, ayúdenos. Si tiene en su casa baldes, escobas, traperos, un juego de vajilla, una lavadora, una nevera, una licuadora. Miren, ya tenemos otra cabaña. Son tres cabañas muy hermosas. Quiero presentarles. A ver, por aquí. Por aquí. A ver. Esta es la entrada. Les muestro la entrada. Acá tenemos la entrada. Turun, turun. Miren ustedes. Ok. Acá tenemos el comedor. Un lugar grandísimo. Miren ustedes. La cocina. Aquí. Turun, turun. La lavandería. Miren ustedes. Un lugar hermoso. Realmente. Acá tenemos la sala con su chimenea. Dianita, bienvenida. Necesitamos equipo. Miren el fondo. Ustedes se para aquí. Mire esta belleza. Vean ustedes. Juzguen ustedes. Este lugar. Acá tenemos una especie de salita o sala de estudio. Acá tenemos los alojamientos. Cuatro alojamientos grandes realmente. Con sus clósetes. Acá tenemos un baño. Otro alojamiento con su clóset. Otro alojamiento con su clóset y su baño. O sea, un lugar realmente hermoso. Bienvenidos a todas las personas que quieran apoyarnos en este proyecto. La meta en este lugar es poder tener un espacio donde las personas puedan tener un encuentro consigo mismas. Es un espacio de reflexión por una semana, dos semanas, por ocho días, por un mes. No necesariamente tiene que ser por temas de adicciones. Es un espacio. Nuestra hermosa fábrica de sueños. Si tú te paras en esta habitación y mira lo que te saluda esta hermosa puesta de la creación de Dios, un lugar hermoso para todos, de verdad, bienvenidos. Estamos pensando hacer una visita familiar aquí un domingo. Nos traemos a todos los chicos de Fusa y hacemos la visita desde acá para que las familias vengan a conocer. Entonces, este es el lugar que Dios ha dispuesto. Nos lo ha entregado como un milagro. No estaba en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios, que arriba tenemos un altillo. Este es el lugar. La nueva casa de nuestra fábrica de sueños. IPS, Fundación Caminando Hacia la Luz. Esta es una salida. Miren ustedes. Miren ustedes este lugar. Realmente hermoso. Y hoy, bueno, aquí yo me quité mi tapabocas. Quiero decirles que nunca dejen de soñar, que Dios es bueno y que a veces uno tiene unas metas, pero Dios tiene otras. Y bueno, aquí nos trajo Dios y estamos más que seguros que es con un propósito. Y es con un propósito de recuperación, con un propósito de ayuda. Entonces, nada, esperamos tenerlos por aquí. A todos nuestros amigos, a la gente que se pone contenta con todas las cosas bellas que nos pasan. Aquí estamos en el Val Cetominé, sector de Gachanzipas, Esquile, Cundinamarca. Seguimos trabajando en conquistar territorio para las familias, para los proyectos de recuperación y rehabilitación de tanta gente que sufre por el fragelo de la depresión, de la ansiedad, todo el tema de conflictos de familia, todo el tema de problemas de pareja. Entonces, aquí estaremos en este lugar. Mire, si usted quiere venir a visitarnos, claro que sí. Contáctenos, reeducados. Es llegar acá a Gachanzipas, se coge el transporte y los traen hasta aquí, un lugar de ensueño para promover la salud mental. Déjenme leerles, a ver desde dónde se están comunicando, cuáles son sus mensajes. No sé, vamos a ver. Hola, Panche. Panche, ¿qué municipio eres tú? Creo que tú eres de Gachanzipas. Hola, Andrés Rubiano, Santiago, la señora Isa, Dianita, bienvenida. Hola a todos. Laurita, gracias por sus mensajes. Johan, Dios te bendiga. Cualquier cosa ayuda con mi familia a estar a la orden. Ah, ok. Panche, gracias, gracias. De verdad que ese es el objetivo. Es un lugar hermoso. O sea, les puedo decir que este es un lugar de ensueño. Los espacios, cómo está distribuida la cabaña. Es un chalet muy, muy lindo. Y bueno, la idea es que ustedes lo disfruten y miren este paisaje tan hermoso que se ve ahí atrás. Se ve más lindo sin mí, pero mírenlo, mírenlo. Entonces, aquí les estamos contando nuevo, nueva meta, nuevos proyectos. Si te quieres unir, voluntariados o para trabajar, bueno, estamos armando un equipo de servicio. Estamos, mejor dicho, a la expectativa de esta nueva gran bendición. Hoy teníamos nuestro live. No voy a poder hacer nuestro en vivo porque estamos acá en el montaje de este lugar, pero dentro de ocho días sí habrá nuestro en vivo. Un saludo muy especial para todos y la gloria es para Dios que usa ángeles para bendecir a su obra. Esto es un regalo que Dios nos ha dado de una manera que ustedes ni se imaginan. Algún día les contaremos. Pero bueno, viene de Dios y es para el servicio de Dios. Entonces, gracias por eso. Y bueno, a las personas que se acaban de conectar, les voy a mostrar nuevamente, miren, tres cabañas. Una, allá abajo. Allá abajo es súper linda, es grande también. Ahí tenemos una cabaña. Dos, en la parte de arriba. Y tres, esta que es la cabaña principal. Supremamente hermosa, grande, muy bien dotada. Entonces, la fábrica de sueños IPS Fundación Caminando Hacia la Luz está de fiesta. Está de fiesta porque hoy es un nuevo comienzo. Es un día muy especial para nosotros y tratar de este espacio. Muchas, pero muchas gracias. Hola, líder Pablo. Dios te bendiga. A todos, muchas, pero muchas gracias siempre por su apoyo. Gracias.